Vamos con el pospartido de este Girona 2-Real Valladolid 1, ya sabéis que después de los directos que hago en Youtube grabo también el pospartido con la gente del chat, que es el momento de saludar si queréis y demás Están preguntando además cuál es el próximo rival, el próximo rival es el Cádiz Lo primero, me gustaría dejar claro una cosa, no soy muy quejica, no soy muy llorón en la vida, no soy ni quejica ni llorón Yo lo que viene, tanqueo con el pecho y pa'lante, pero a mí no me parece nada normal Que un equipo que te está cerrando la jornada el lunes jugando a las 9 de la noche, terminando de jugar a las 11 de la noche Más o menos, te esté abriendo la jornada el viernes teniendo solo 3 días de descanso Martes, miércoles y jueves y que el viernes esté jugando otro partido, 3 lesionados El Real League no solo ha perdido 3 puntos en Montilivi, sino que ha perdido también a 3 jugadores, 3 lesionados Que a ver, a ver cómo se recuperan y qué lesión tienen Hemos perdido a Sergio Guardiola, hemos perdido a Luis Pérez Y se ha marchado también tocado Quique Pérez 3 jugadores que son fundamentales y que van a ser fundamentales para conseguir la salvación Que yo estoy convencido de que la vamos a conseguir En cuanto al resultado, han sido unos 25 primeros minutos Que lo estábamos hablando aquí además con la gente del chat Si queréis saludar a YouTube, saludad a YouTube, gente Han sido para mí unos primeros 25 minutos de locos, pero de locos O sea, no se nos podía poner más costa arriba el partido Lesión de Sergio Guardiola Lesión de Luis Pérez Y además gol en contra del Girona En esos primeros 25 minutos Pues chico, no sé cómo lo hemos hecho No sé cómo lo hemos hecho, pero hemos terminado haciendo una primera parte para mí brutal Y la segunda parte ha sido escandalosa Y te lo digo así, claro Ha sido escandalosa porque hemos jugado muy bien al fútbol Hacía mucho que no veía yo al Real Madrid jugar como hemos jugado hoy Y aunque el fútbol es así, permítanme decir Que ha sido algo injusto con el Real Madrid Se merecía mucho más el equipo de Pacheta hoy Pero muchísimo más que esta derrota en Montilivi A mi parecer, a mi gusto, ya sabes Que luego tú en los comentarios puedes comentar lo que tú quieras Para mí ha sido un partidazo de Monchu Un partidazo de Quique también Un partidazo en general del Real Valladolid Muy, muy, muy bueno Fresneda, quiero destacar a Fresneda Porque la verdad es que con 17 años parece todo un veterano ya El canterano Pero que no se me olvide también Que me lo están poniendo también por el chat Un penal no pitado Para mí era penalti Lo de Plata No sé para ti qué era Si era penalti, si no era penalti Pues me lo bajo en comentarios Y dime Yo estoy cansado ya de que no nos piten ningún penalti Estoy cansado Y esto lo digo ya de forma particular A Gonzalo Plata No hay forma de que a Gonzalo Plata Le piten una falta a favor O le piten un penalti No hay forma humana de que piten una falta a Gonzalo Plata Que haya provocado el ecuatoriano No hay forma humana No sé cuántas entradas le pueden hacer al partido Y muchas gracias también a Julita19ProcedimentTwitch Así aprovechando, pum, la promoción directo Pero no sé cuántos palos nos tienen que dar de verdad Para que nos piten algo Es que no lo entiendo Es que otros equipos, otros jugadores Al mínimo contacto que hay en el área Les pitan penalti A nosotros, chico No sé qué habremos hecho Pero vamos Entre los horarios, el calendario Que no hemos podido descansar bien Tres días hemos tenido para descansar Luego además con el golazo de Oriol Que han metido ahí Con ese fallo en defensa Que para mí es un fallo en defensa Que estoy seguro Que tenemos que aprender ya de una vez A cerrar los partidos bien Lo cerramos bien contra Almería Y estoy seguro de que estos fallos Poquito a poquito esta temporada Y por favor, que sea más pronto que tarde Aprendamos a solventarlos de una vez Y a tener una defensa un poco más sólida Porque nos está costando puntos Pero estoy convencido, de verdad De que esto se saca adelante Estoy convencido Visto el fútbol que he visto hoy Más que convencido Y vamos Confianza total en este equipo La verdad Esta ha sido mi impresión un poco del partido El Girona yo creo Que No va a descender esta temporada Para mí el Girona no va a descender esta temporada Ni tampoco vamos a descender nosotros Pero Bueno, a mí me hubiese gustado Pues que por lo menos el penalti se hubiese revisado O que por lo menos lo hubiesen dicho al árbitro Oye, mira a ver Mira a ver Porque lo que te ha parecido que no Igual es que sí ¿Sabes? Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, chicos Más o menos Esta es mi opinión rápida del Del postpartido Y dejadme abajo vuestra opinión Y lo que vosotros queráis Y espero que os vaya muy bien Chao, chao Y chicos Despedimos también directo, ¿vale? Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí Ya sabéis que yo siempre os mando más o menos la data Hoy Hemos sido Hemos pasado por aquí A ver que os lo digo por aquí ahora 11.000 personas En total ¿Vale? No ha habido 11.000 a la vez Pero un total de 11.000 personas Han pasado alguna vez Por el directo Ay, Dios mío Que me ahogo Así que Gente A descansar Páselo muy bien Siguiente partido Ya saben Contra el Cádiz Y nos vamos a ver por aquí ¿Vale? Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 ¡Gracias!